Música Yo nací en Hokkaido, en Japón. Hokkaido es isla del norte de Japón. Todos los japoneses que estaban acá vinieron de Perú, de Brasil, de todo. Y unos primeros japoneses empezaron a plantar flores. Mi tío fue uno de los empleados de los japoneses que estaban acá. Y después de no sé cuántos años fueron a visitar en Japón. Invitó a mi padre para venir para acá. Así vinimos. Eran mis padres, mi hermana y yo. Música No es que todo el mundo acá preguntaba, dice, los japoneses plantan flores allá. Yo cuando vivía en Japón no sabía lo que era plantación de Japón ni nada, porque mi padre trabajaba en una empresa y yo vivía en la ciudad, no sabía nada de tierra. Música Canerones era para, en la tierra o yo que sé, para Chacarero o lo que sea, era apto para la tierra. Yo que sé, en Montevideo era muy difícil. Y ahora yo estoy viviendo acá, estoy enamorado de Canerones. Música Y me veo acá porque yo mismo pasé esa experiencia de cambiar de colegio. No solo cambiar de colegio, cambiar de país. Música Música Quiero abrir otro negocio. No, no, quiero vivir tranquilo. Música 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 Música